Venimos a comprar unas cosas para reestructurar nuestra dieta y a ver unos audífonos que queremos ocupar para entrenar y no ocuparlos de diadema ya que luego a veces suele ser muy incómodo, así que pues bueno, ahí tal vez voy a ir mostrando que rollo. Segundo es por el audífono, si ahorita me mencionaban que hay otros en oferta, en descuento. Son igualitos. Pues bueno, que al final sonaban muy planos, me dieron la oportunidad de probar esos audífonos y no me gustaron, entonces termine comprando otros, así que vamos a probarlos a ver que tal están. La neta es que se escuchan bien y están un poquito más pequeños que los otros, o sea, están más cómodos. Dolores intensos en el abdomen, constipación, dolor de cabeza, señales de alergia e incluso mareos. Hermanos y hermanas, todos estos síntomas me invadieron la semana pasada a causa de una sola razón, el estrés. El pasado me ha enseñado a ser exigente conmigo mismo y de hecho con el tiempo he ido aprendiendo a trabajar con más fuerza. Sin embargo, he aprendido una lección valiosa en estos días. Les comparto este video porque muchas veces solemos subestimar las repercusiones que traen ciertos comportamientos que adoptamos en nuestra vida cotidiana. Tendemos a querer todo rápido, forzarnos a niveles muy altos a un corto lapso de tiempo y si esto ya lo había comprendido con el entrenamiento, hoy lo comprendo claramente con mis metas personales. En el primer capítulo de la serie, que por si no lo han visto se los dejo aquí arriba, les comenté que básicamente dejé mi trabajo y única fuente de ingreso para aventurarme a cumplir mi sueño. Y sin duda cada cosa que he hecho me la he tomado muy en serio porque después de haber pasado por varios fallos a causa de mi indecisión en años anteriores, pues es lógico que lo haga. Por lo cual en estos meses he tratado de trabajar con mucha más dedicación y compromiso a mi proyecto. Dormirme muy tarde, despertarme muy temprano, escribir, leer, aprender, documentarme, estudiar, grabar, editar, compartir y también cuidar mi alimentación y entrenamiento. Pero ¿qué hizo falta? El descanso apropiado y la relajación. Sin duda estas semanas frenéticas le pusieron un stop a algunos de mis planes a corto plazo. Quería entrar a entrenar box para documentarlo, seguir sin parar la serie de bajar de grasa, mantener un ritmo constante de videos, pero cuando el cuerpo te reclama no puedes hacer más que lo propio, darle su tiempo. Hoy te hablo a ti hermano y hermana que me ves. Cumplir tus metas y objetivos es importante, pero hoy más que nunca te lo repito, todo a su debido tiempo. No hay que temer si sabes a dónde quieres ir, mantén un ritmo que no te consuma porque tu vida está para disfrutarse. Si bien esto me ha servido como una lección, claramente estamos muy lejos de detenernos. Paramos por un momento, pero continuaremos más inteligentes para no recaer. Recuerda que tu vida está para disfrutar y el sacrificio es bueno, pero asegúrate de que no consuma tu existencia. Les dejo unas tomas de cómo lucimos al día de ayer, claramente sí seguimos avanzando, nos sentimos recuperados casi casi, así que seguiremos adelante. No se rindan y sean pacientes porque ustedes valen la pena. Un video diferente sin duda este, pero tenía que mencionárselos, es algo muy importante. Tómense las cosas con calma y así sus metas les van a dejar un mejor sabor de boca. Así que déjenme sus comments, les agradezco a todos los que se tomaron la molestia por escribirnos un mensaje o comentarnos la publicación. Y pues si quieren saber acerca de más temas o algo así que quieran ver en el canal, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y ya saben que si este video les gustó, pueden darle like, compartirlo y suscribirse a este canal. Así que estamos regresando con fuerza, con todo, enfocados y a seguirle dando, que este año todavía no se acaba. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.